Ok, oye, vamos con Mari Boquitas. Se cerró la primera temporada del podcast en Boca Cerrada. Así se terminaron diez capítulos, en los cuales María Raquenel, como le gusta que le digan hoy, pero la verdad es que, pues, es que para que el público entienda, sí hay que decirle Mari Boquitas, porque si no... Pues, es que Mari Bocotas, pues, todo lo que ha dicho. Pero aparte, en el podcast dice Mari Boquitas. Es que de Boca Cerrada no hubo nada, ¿no? Empieza a contar desde que llega a conocer a Sergio Andrade, cómo llegó cada chica, cómo era su relación con Gloria Trevi. Hay cosas interesantes en este último episodio que tenemos que comentar. Uno, casi se muere. Mari Boquitas casi se muere cuando se van a la playa, a una casa en la playa en Siguatanejo. La ponen a hacer algo ahí con un asador, ¿no? Unas brasas, un carbón. Exacto. Y se quema, quemaduras de alto grado, de tal manera que tuvieron que internarla, llevarla en ambulancia aérea, ¿no? Sí. E internarla en aquel momento en un hospital. Y bueno, pues sí, fue un momento muy complicado, ¿no? Luego, de lo que más llama la atención es que en este último capítulo, sí habla de que Gloria sí tenía privilegios en comparación con las demás. O sea, Gloria no era de las que hacía un esfuerzo físico como ellas, de que vamos a limpiar el patio y te quitar todas las hierbas. No, no, no. Gloria no. Gloria siempre dentro de casa, tomando refresco, ¿no? Y no es porque estuviera trabajando, porque esto ocurrió cuando ya Gloria se había retirado, entre comillas, supuestamente tenía cáncer Sergio Andrade, y no era cierto, pero aún así no hacía nada. Correcto. Y luego, este, Gloria iba a restaurantes caros, o sea, sí, con Sergio, viajaban solos de vacaciones. Le compraba ropa. Le compraba ropa, si bien no vivía con los lujos que hubiera podido vivir, porque era una celebridad en todo el continente. No podía disfrutar de su dinero. Sí, no, no, pero sí había ciertas cosas en las que sí, sí hubo privilegios. Sí, pero qué cosa, pero bueno, es que es tan patético. Ella era la que estaba trabajando, la que ganaba mucho más que Sergio, y este canijo no le daba ni un peso, nada. Exacto. No, era una celebridad impresionante, es para que anduviera con las mejores marcas, todo, como hoy. Como hoy. Como hoy lo hace. Pero uno pensaría, ay, la Trevi, pues, a vivir en un palacio, ¿no? Con lo que gana. Y pues no. Pues no. Ahora, según lo que dice el organigrama dentro de esta organización, digamoslo así, que era Gloria la número uno, luego eran las favoritas, como Liliana Regueiro, que era muy cariñosa con Sergio, y luego eran las despreciadas, ¿no? Las... Que a la que peor le fue siempre es a Karina Yapor. Ajá. Que recibió los peores castigos. Exactamente. Y según a Mari Boquitas, llegó a la conclusión de que, o María Raquenel, pues, que llegó a la conclusión de que era porque se parecía a Lina Hernández, era la más parecida. Sí, que a nivel físico. Y de todo, que era la más chispeante, la más divertida, la más provertida. Y ella llevó a los 13 años, Karina llegó a los 13. Sí, estaba muy, muy. Guau. Porque algunas llegaban ya mayor de edad, ella lo comenta, y si llegaban mayor de edad, eran las que menos se quedaban. Pero María Raquenel también llegó de la edad más o menos de... Sí, chiquilla. Karina. Chiquilla. Este, y entonces que Karina se parecía a Lina Hernández, dice que un día la hizo comer un sapo, ¿no? A Mari. A Mari la hizo comer un sapo, dice que una cosa es hermosa. Que solo porque se le ocurrió decir, mira, Sergio, aquí en este lugar. Sí, aquí hay sapos. Hay sapos. Exacto. Y entonces este dijo, ah, pues de aquí me agarro. Y que le dijo, lo vas a matar, lo vas a cocinar y te lo vas a comer. Sí. Claro que lo vomitó. Qué terrible, ¿no? Ah, no, no lo vomitó. Que no lo alcanzó a vomitar porque, o sea, nomás le dio una probada así como de... Y ya. Fue como un mini castigo. Que Gloria también, lo que dice dentro de los privilegios es que también, dice Mari y Boquitas, era de las creativas con los castigos. Ella era la mente. Junto con Sergio. La mente. Entonces, entre los dos decidían muchas veces qué castigos iba a haber. Eso lo dice Mari y Boquitas en el podcast. Luego dice que Aline era identificada dentro del clan como la traidora. Esa era la palabra que Sergio utilizaba sobre Aline Hernández, que era la traidora. Habla de aquella vez que dejaron plantada a Patti Chapoy, cuando ya dice que Patti Chapoy pues era amiga de Sergio desde los ochentas. Ah, sí. Desde que Sergio le había hecho un disco a su marido, Álvaro Dávila. Eran muy amigos y que le tocó ver cómo Patti fue muchas veces a las casas, ¿no? Que tenía Sergio Andrade, pero que sí las chicas regularmente se escondían, las escondían. Que estaba, que a la que sí llegó a ver fue a Mari, pero Mari nunca habló con ella. Mari era como un adorno, ¿no? Era una niña muy bonita, una mujer muy bonita en ese momento ya veintitantos años, al lado de ellos, muy guapa, pero como un adorno. Y que, pero que Patti sí llegó a ir a las casas, sí llegó a ver a otras de las chicas después. Y había constantes reuniones también hasta en la casa de Ricardo Salinas Pliego. Y que, y que entonces por eso ella pensaba que iban a firmar un día que les dice que, que se ponga el traje con el que iban a negociar, ¿no? Tenía su ropa de, de para salir. Y le dice, ponte esta ropa. Entonces ella pensó, vamos a ir a, a firmar con Azteca. Y resulta que no, que llegan a Televisa. Y entonces, eh, que el abogado le dice, oiga señor, ya Patti Chapoy sabe que la dejó plantada y que está aquí. Y le, le dijeron a Sergio. Y se dio a Sergio como en burla. Y Mari Boquitas califica esto como una alta traición y una mujer despechada al final del día porque la hicieron quedar en ridículo profesionalmente. Se refiere a Patti. Y de ahí empezó la venganza, ¿no? Y de ahí empezó la venganza. O sea, habla también de un encuentro con Emilio Azcárraga Milmo, con el tigre Azcárraga, en donde se pelean después del fracaso de XC Tour Remix. Se pelean con él y, y le, y, y lo insultan. Y tal es que lo insultan que él les dice, se me largan en este momento de la oficina, ¿no? O sea, vaya, todo, todo mundo sabe que, imagínate, haber insultado al tigre Azcárraga, ya eran palabras mayores por parte de ellos, ¿no? Es que Sergio se creía un dios. Sí, ya había humillado a Patti Chapoy y a Ricardo Salinas Pliego y ahora se había ido en contra también de Azcárraga. Y ahí es cuando deciden poner una pausa ya y, y que, este, se vaya así guatanejo. Oye, ¿cómo no iba a caer Sergio si se echó de enemigo al, al presidente de, de Televisión Azteca y al presidente de Televisa, los dueños? Sí, era obvio que, que no, nadie lo iba a salvar, nadie los iba a salvar. Tenía el ego demasiado inflado, se creía infalible, se creía. A mí hay una cosa al final del podcast que me brincó, me sigo preguntando, me perturbó cuando ella dice, cuando, porque ella está con otra mujer dentro del podcast, ¿no? Sí. Y entonces le hace algunas preguntas y llegan a ciertas conclusiones por pasar la primera temporada y ella dice que, que qué le diría a la Mari de, de, de ese tiempo y, y de lo que ha, hoy ha reflexionado. Y ahí es donde, sí me hago muchas preguntas yo, porque ella dice, no era para tanto. Dice, no era para tanto, no era para tanto, y le dice, no era para tanto, ¿qué? Le pregunta a su compañera y ella le dice, no era para, que, que siente que, eh, como que se exageraron cosas a ella, como, como que la culparon de demasiadas cosas. Ajá. Pero yo me pregunto, ¿el no era para tanto también? O sea, siento que al final del día ella cree que, que el caso no era para tanto, el haberlas perseguido a nivel Interpol. Yo lo que entendí con esa frase fue que no era para tanto, pero Sergio Andrade, como persona, como novio, como amante. Ajá, tú entendiste por ese lado. Eso fue lo que yo entendí. Ajá. Que no era para tanto, que no valía nada el tipo, pues. Ajá. Que no valía la pena. Todas, todas, todas las niñas, adolescentes que estaban enamoradas de él, porque él dice que estaban adoctrinadas, no enamoradas. Ajá, porque ella dice, todo lo hice por amor, pero al final del día descubre que era porque la, Adoctrinamiento. Porque la, la llevó hasta ahí, o sea, hizo con ella lo que quiso, ¿no? Exacto. Entonces, híjole, ¿qué te digo? Yo lo que entiendo cuando dijo no era para tanto, se refería a hablar, dice Chuve, es que mira, cada quien tiene su versión. Ajá. Es que es una frase, y ya a lo mejor igual es intencional. Ahora, la verdad, para mí, es uno de los mejores podcasts que yo he escuchado. Para mí. A mí me gustó mucho la narrativa. Sí, está. Me gusta la musicalización. Me gusta cómo lo armaron. Ella, porque lo está leyendo, pero lo lee muy bien y le da mucho énfasis. Es buena actriz. Qué bien lee, qué bien, ¿era actriz o qué era? Es buena actriz, ¿eh? Acuérdate que estuvo en Aventurera. Yo la única vez que he entrevistado a Mari ha sido en Aventurera. Cuando estaba, a ella le tocó estar cuando estaba Edith González, estaba Jorge Salinas. Sí. Javier Ortiz y, por supuesto, la enorme Carmen Salinas. A mí me tocó entrevistarla tras Bambalinas. Encantadora y tiene una particularidad. Igual que Gloria, cuando las ves en persona, son frágiles. O sea, es decir, son tiernas, son introvertidas. La atrevía es invisible cuando la ves en persona. Sí, es una mujer frágil, frágil, frágil. Hablo de que se nota en su expresión, ¿no? Igual Mari, igual Mari. Las dos te dan esta fragilidad de, pues es que él, pues es que es tan complicado que después de tantos años que estuvieron con él, borraran con terapia o con todo lo que quieras. Yo creo que los fantasmas, la seguridad, todo eso siempre vendrán problemas toda la vida. Se van a ir de este mundo con ciertas cosas, ¿no? Sergio, les hizo mucho daño porque además fue crucial, en la edad más crucial, cuando te estás desarrollando. Pero les hizo daño. Cuando te estás entendiendo, ¿no? En todo, como artistas, como personas, como pareja. Fíjate, hace poquito estaba escuchando a Isabel Ascura, la persona más buena de la farándula. La mujer más honesta y más buena de la farándula. Que a ella la traumó un productor en su primer disco. Sí. Nada más por decir que no le gustaba su voz. Y entonces, desde entonces, ella no puede grabar canciones sola en un estudio si no están sus otras dos compañeras. Ahora imagínate a estas chavas. Y que canta hermoso. Que canta muy bonito. ¿Cuántos traumas no tendrán de este desgraciado que tantas cosas les hizo? ¿Sabes que aparte cuando haces música, sí hay una fragilidad del artista? Te vuelves muy vulnerable, ¿no? Entonces, es muy importante las palabras, en los procesos creativos, qué te dicen, qué no te dicen. Sí es complejo. Es que el artista trabaja con sus emociones, con su sensibilidad, con su físico. Y si este le decía, estás fea. Alina Hernández hasta cantó una canción de las chicas feas, no sé qué, que movemos la colita, algo así. ¿No tienen corazón? Y también, y no tienen, no, también tenemos corazón. Ah. Entonces, Aline también llegó a decir que cuando cantaba esa canción sonreía, pero por dentro se la estaba llevando Judas. Claro, claro. Sí, no, es que sí, es complejo. El otro día yo veía la serie de viaje con los Derbez. Y justo cuando Eugenio Derbez ignora a Alessandra, que es su esposa, y la ignora como cantante. Sí, y entonces Badir hablaba con ella y le decía, te entiendo, porque, o sea, para ellos sentirse ignorados por una persona tan importante en sus vidas, o su padre, o su marido, es doloroso. Ellos decían, es doloroso, o sea, porque se está mostrando, o sea, estaba cantando, entonces se está mostrando acapella, etcétera. Y ya el otro hace un chiste, o la ignora, y eso es fuerte para la persona. Claro. Ahora imagínate, si esto no estamos hablando, no le dijo nada feo, ni la golpeó, ni la humilló, pero ahora imagínate a Andrade humillándolas, ¿no? Como artistas también. Sí. Híjole, ¿cómo quitarse eso? Sí, 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 pues se queda como le pasó a Isabela. Está bien fuerte el documental, no, el podcast, que sí es como un tipo de documental docu, como el de Paco Stanley en audio, le va narrando cada historia, y pues nos quedamos ahí, nos quedamos antes. ¿Y para cuándo la segunda? Pues yo creo que va a ser cuando se estrene la serie de Gloria, ¿no? Que ahí siento que a lo mejor se van a contraponer algunas cosas, siento que va a haber diferentes versiones, ¿eh? Porque ahora sí que cada quien es la historia que se quiere contar. Y yo creo que, bueno, no sé si viste el capítulo donde habla de la Trevi, no me acuerdo que lo hayamos narrado aquí, que ya la volvió a ver, ¿no? Ah, ok. Sí lo viste, sí lo viste. No, creo que no es desde los primeros, ¿no? Porque se enteró de, sí, desde los primeros, porque se enteró que la Trevi andaba hablando mal de ella o algo así ya después. Entonces le pidió al manager verla, una entrevista con la Trevi, y la Trevi dijo sí, pero que no tenía tiempo y que no sé qué. Hasta que un día le dijeron, oye, va a estar en Los Ángeles, vente. Y llegó María Recanel al hotel donde estaba y entonces ya la hicieron pasar y todo. Y entonces que le dice, oye, ¿yo te hice algo? ¿Por qué estás hablando mal de mí? ¿Por qué me estás cerrando las puertas en las televisoras, en mi trabajo? Y que le dijo la Trevi, no, yo nunca, tú nunca me hiciste nada. De hecho, fuiste la amiga que más quise. Ay, ay, este es un nudo de la... Entonces, le dijo, pues entonces, desviente lo que están diciendo, defiéndeme. Si no me defiendes, por lo menos di que yo no te hice nada. Y que yo no... Ah, el problema era que decían que ella le había hecho a la niña, ¿no? A nada. Ah, claro, que la había cortado. Ajá, entonces eso era lo que la estaba afectando, obviamente. Y que la Trevi, en lugar de decir no, ella no fue, pues no decía nada. Pues que Gloria no sabía. O sea, según lo que se dice, Gloria no sabía si sí o sí, ¿no? No, pero pues si al decirle... Porque ella estaba dopada. Al decirle, tú no me hiciste nada, le está diciendo, tú no me hiciste nada, ¿no? Pero entonces no, y no pasó hoy. Yo creo que por eso está sacando este... Ahora, sí tardó muchos años en defenderse. Y yo creo que, como dice, hay un refrán que dice que el que calla otorga, y de alguna manera eso no le ayudó. O sea, el quedarse callada tantos años, al final del día... Yo entiendo, cada víctima tiene su tiempo y sus horas, pero pues eso generó una imagen pública, ¿no? El que todas estas cosas que se dijeron, crecieran y se hicieran casi, se repitieran tanto que se convirtieran en una verdad para la opinión pública. Entonces, yo creo que fueron tantos, tantos años de silencio, ¿no? Que al final del día el público difícilmente va a cambiar una percepción, ¿eh? Ajá. Creo.